Música Orden y tranquilidad son los factores principales con los que se lleva a cabo la contienda electoral por los cargos a jefe delegacional y diputados federales en la delegación Benito Juárez. Con una afluencia regular, varias decenas de electores visitaron su casilla para emitir su voto. Tranquila, no hay mucha gente, ha habido ocasiones en que hay una fila enorme y ahorita no. Pues que hay mucho desánimo en la población porque los ciudadanos nos sentimos maltratados. ¿Quién sabe? Yo creo que va a estar muy dispareja la cosa, o sea, no va a haber un ganador absoluto de un partido, sino varios, se va a dividir. Bien, muy tranquila. No tengo idea, el verde sé que está muy fuerte y nada más. Fíjate que ahorita tuve hecho problemas muy amables, pero no me tocó aquí. De hecho no nos avisaron, nos habían comentado que era de este lado y ahorita nos mandaron a venir a Coyoacán. Como la sea, para beneficio de toda la ciudadanía, no de los partidos. De acuerdo con el último reporte, suman 138.215 las casillas instaladas de 139.181 autorizadas a nivel nacional. El secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila, dijo que hasta el momento no existen actos relevantes que entorpezcan el desarrollo de las votaciones en el Distrito Federal. Sin embargo, señaló que se encuentran atentos en delegaciones como Iztapalapa y Miguel Hidalgo. Gracias. 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 Gracias.